¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a una nueva charla de Madridismo al día, en este caso con su hermano desde México. Ahí tenemos a Madridismo duro, al bueno de Alex para charlar, charlotear un poquito, hablar, conversar sobre la actualidad del mejor equipo del mundo mundial del Real Madrid. Alex, Madridismo duro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas Kike, mucho gusto nuevamente y qué bueno que estoy aquí ahora en tu canal, me da un placer enorme, es una de las personas que admiro muchísimo en este medio, ya lo sabes, y a tu comunidad que es enorme también, pues les mando un saludo y un abrazo. Y como dices, para hablar de este super equipo que tenemos de campeón de todo, el máximo campeón de lo importante, y a darlo. Y que ha empezado la temporada bien, porque bueno, ya temporada oficial con Supercopa de por medio y las sensaciones del equipo realmente muy buenas en esta Supercopa, donde no sé cómo lo viste tú este partido Alex, luego iremos obviamente ya con perspectiva de temporada y tal, pero así brevemente del partido yo lo que vi es un Real Madrid que controló absolutamente la situación y que en algún momento quizás echó el freno de mano y con todo y con ello pues le sirvió para ganar a la Intras de Frankfurt. Sí, yo coincido contigo, creo que este Madrid sabe lo que hace, se ve en los trámites del partido en donde tal vez no domina, deja dominar al otro equipo, pero logra sacar los resultados de una u otra forma, tiene buen manejo de partidos, se diría. También algo positivo es que la química sigue ahí, la comunión con el equipo, tenemos ya un fútbol base, un equipo base, ya no se está experimentando como en otras ocasiones o en otras temporadas, y Ancelotti cumplió su palabra, que fue darle la titularidad a los que ganaron la Champions, entonces por eso tal vez se ve esa continuidad, y veo muchos puntos positivos también, sobre todo, bueno, que ganamos el campeonato y que el equipo ya está, lo veo preparado para el primer partido de Liga. Y con muy buenas sensaciones, que llegamos a ese primer partido con Carlos Enrique Casemiro como MVP de esta Supercopa, y donde parece que Ancelotti y Alex, ya poniéndonos en perspectiva temporada, Liga y tal, parece que va a ser un Real Madrid, que va a rotar, va a rotar un poco más, parece, según en el pospartido ante el Eintracht, dejó caer que va a rotar más, vamos, no lo dejó caer, lo dijo, que va a rotar más, y ¿cómo lo ves tú todo esto? Porque realmente yo creo que la mayoría de los madridistas estamos convencidos de que tenemos profundidad de plantilla, ha aparecido ahora además Chouameric, Rüdiger, o sea que creo que en principio es una buena noticia si realmente cumple Ancelotti, sino el que pueda sacar más jugo, más minutos de la segunda unidad del equipo. Tú le diste a la teca clave, ¿no? Aquí lo importante es que Ancelotti cumpla su palabra. Lo hemos visto, es un tipo que se muere con la suya, es un tipo que si no necesita rotar, no lo hace. Afortunadamente en la temporada pasada tuvimos a Pintus, que ayudó muchísimo a la recuperación de los jugadores, ya que se mantuvieran sin lesiones y que estuvieran a tope en los momentos importantes. Pero bueno, con todo esto de lado, creo que Ancelotti pidió a jugadores y se le trajeron a esos jugadores, entonces ya no va a tener ese problema que tuvimos en la temporada pasada, que no confiaba en algunos porque acababa de entrar. Tiene muchísimo talento en la banca, tiene a Chouameni, tiene a Camavinga, tiene a Rüdiger que se acaba de incorporar, que ahí luego vamos a hablar un aspecto que a mí no me encanta de eso. Pero creo que sí puede rotar y puede darle un buen descanso a la unidad A, meter a la unidad B y vamos a ver, como tú dices, si realmente cumple con esto, por el bien del equipo y por toda la carga de trabajo que van a tener. Y además el Mundial en medio de la temporada, que es algo totalmente atípico. Vamos a ver cómo se maneja. ¿Cómo ves a nuestros dos fichajes? Que en principio van a ser los dos fichajes de la temporada, porque Florentino y Carlo parece que han cerrado la puerta, cada uno a su manera, Florentino de manera bastante clara. ¿Cómo ves a Chouameni y Rüdiger? ¿Qué piensas de ellos? ¿Qué expectativas tienes? Tengo grandes expectativas para los dos, creo. Bueno, sobre todo para Rüdiger, que ya es un jugador consolidado, que es un jugador que en la Premier hizo grandes partidos, que era titular indiscutible, que se vio que en la Champions puede jugar a ese nivel. Creo que Ancelotti está haciendo bien al no darle la titularidad simplemente por ser quien es, sino que lo va a ir llevando poco a poco. Aquí el punto que yo te iba a comentar negativo es que lo pone en el lateral. A mí no me gusta realmente. Creo que debe ser o el segundo central o el tercer central detrás de Álava Militao. Pero bueno, no debería costarle mucho a Rüdiger entrar en la dinámica del equipo y acoplarse y en todo caso estar en los partidos importantes por su edad y por su experiencia. De hecho, Chouameni es un poco distinto. Chouameni es un diamante en bruto. Es un proyecto que creo que tiene muchísimo, también muchísimo techo. Se vio en Francia cuando jugaba como, sobre todo en los partidos contra equipos grandes, en Mónaco, el PSG, lo hizo bastante bien. Y le va a costar un poquito de trabajo porque tiene a Casemiro ahí. Y Casemiro ayer se vio que no la va a poner fácil, sobre todo porque jugó bien. Es muy competitivo, muy competitivo, está claro. Sí, y es claro que no va a querer que le quiten el puesto así como así. Entonces, vamos a ver si con esto se ponen las pilas Casemiro que ayer se vio, hasta le dieron el MVP. Pero bueno, esto debería ser un aliciente para Chouameni. Pero a los dos los veo muy buenos fichajes hechos, como te digo. Se pagó muy buen dinero por Chouameni, entonces debe de rendir lo antes posible. Y esa es básicamente la opinión. Pues yo de Rüdiger y de Chouameni sí que veo que a los dos van a terminar de un modo u otro de titulares. En el caso de Rüdiger, yo creo que la mayoría de los madridistas estamos en tu línea, en el sentido de que Rüdiger es central. Obviamente de lateral a lo mejor te puede parchear, camuflar en un momento determinado mediante las bajas que puede tener el equipo. Pero vaya, es central, estadísimo al máximo nivel. Y yo creo que va a competir mucho con un Militao que hizo un gran partido. Pero creo que en un momento determinado, si por lo que sea baja el nivel, o el propio Álava incluso, ahí va a estar Rüdiger para exigir el nivel top a los dos. Porque ahí está él esperando, esperando cazarlos ahí para ser titular. Y en el caso de Aurelien, Chouameni, yo tampoco tengo muchas dudas de que al final el campo va a dictaminar sentencia a su favor. De hecho, bueno, hemos subido un vídeo en el canal de Casemiro, confiamos en él. Es un jugador competitivo, es un jugador que ha gastado camisetas al máximo nivel, es un pivote defensivo descomunal en lo suyo y que aporta muchísimas cosas. Pero creo que al final Chouameni, sin llegar a robar el sitio a Casemiro, va a ser un jugador considerado a nivel titular mediante el paso de los partidos en el momento que vaya acumulando minutos. Yo creo que estamos ante dos fichajes bárbaros que nos van a dar muchísimas cosas. Hablando de Chouameni, de Camavinga, del centro del campo, ya sabes que la CMK está siendo tema de análisis, evidentemente, con toda la gloria que nos han dado y la veteranía que tienen, que pasa el tiempo para todo el mundo, pero para ellos parece que un poquito más despacio. Entonces, Alex, te comento a ver cómo ves este tema. ¿Tú piensas que vamos a tener CMK titular durante mucho tiempo o ves que algún eslabón baje realmente para que se introduzca en modo titular Chouameni, Camavinga o incluso Valverde? Yo creo que, nuevamente, viendo cómo están las cosas y ayer, cómo Ancelotti los puso de titular, creo que van a ser titulares en los partidos importantes. Los demás van a estar entrando poco a poco. A Camavinga realmente lo veo descomunal. O sea, creo que este jugador es el que ya está casi por quitarle el puesto a alguno de los tres, sobre todo, no sé si a Modric, pero si a Kroos y Kroos no se pone listo y empieza a hacer las cosas bien desde el principio. Ya no van a tener ese nivel de complacencia que antes veíamos en la liga y en otras competiciones, porque no tenían un sustituto natural. Ahorita ya no es el caso. Entonces, pues van a tener que estar a tope. Y también lo que me preocupa con la CMK es la edad, no en cuanto al nivel de juego, porque ya tienen experiencia y saben qué hacer, sino a nivel de lesiones. Modric parece ser que no se lesiona mucho. Él tiene una buena preparación. Kroos sí un poquito más que hace Miro la temporada pasada, pero sí ha tenido esos bajones con lesiones. Entonces, para responder tu pregunta directamente, creo que van a seguir en los partidos importantes. Creo que los demás van a entrar tal vez en partidos de liga, no de primer orden, pero si vamos a jugar contra el Atlético, el Barcelona, el Atlético de Bilbao, etcétera, Sevilla, Valencia, seguramente estará la CMK. Y pues espero que sigan dando el nivel, que le sigan dando sangre de unicornio a cada uno de ellos, porque no me lo explico cómo han durado tanto. Ya ayer estaba viendo a Modric y estaba comentando con la gente que vi el partido, oye, ya se ve grande, ya se ve... Madurito, madurito. Madurito, claro. Pero por mí que sigue así hasta los... Si sigue con el mismo nivel hasta los 42, 43 años... Es una barbaridad. Es una barbaridad. Al final, bueno, en el caso de Modric y de Kroos, que ya superan ampliamente la treintena, ellos se les va a ir testando y viendo año a año. A Kroos y a Modric les queda un año de contrato. Y yo creo que el club va a ir tomando la determinación de manera natural. En el caso de Kroos, el propio Kroos ha dicho que va a terminar la temporada para ver cómo está él, si está para seguir jugando a nivel Real Madrid o no. Y en el caso de Luka, pues el propio club ya ha ido haciendo una renovación de más uno cada final de temporada. Lo que pasa es que como ha terminado a nivel de crack, pues la gente no tiene dudas respecto a Modric. Yo creo que sí que es un año punto de inflexión. Porque el tiempo pasa y el tiempo es inescrutable, pero sobre todo más que el tiempo pasa y el tiempo es inescrutable, al final creo que nunca hemos tenido tan buen banquillo de centrocampistas. Banquillo, entendiéndose jugadores que están ahora mismo en banquillo, pero que tienen nivel titularísimo. Entonces, creo que es el momento de entremezclar mucho. Por eso precisamente el tema de las rotaciones, ojalá sea verdad. Porque es el momento de entremezclar mucho a Kamavinga Chuamení con Modric, Kroos y Casemiro. Y de esa manera, también incluso los jóvenes van adquiriendo una serie de elementos de forma empírica de los veteranos, de Modric, Kroos y tal. Y yo creo que es una temporada distinta. Has comentado lo del Mundial, Alex, también. Con un Mundial de por medio, es una temporada que, de hecho el propio Pintus ha dicho que hay que hacer una pretemporada en medio de la temporada tras el Mundial. Por lo tanto, parece que a nivel de exigencia física es el año precisamente en el cual, pues tíos como Kamavinga Chuamení, pues van a tener que tomar ahí muchos minutos. Estamos viendo cómo parece que, te he mencionado antes a Valverde, que es el elemento ahora mismo de unión entre ataque y centro del campo. Yo creo que, a ver cómo lo ves tú, va a apostar muchísimo por Valverde Vinicius Benzema. Creo que a él le da mucha tranquilidad. Yo siempre digo lo mismo, Ancelotti es italiano. Por mucho que sea eminentemente ofensivo, le guste el buen fútbol estético, tal. Él es italiano y quiere tener un equipo muy ordenado, bien estructurado y que a nivel defensivo esté bien cuidado. Creo que Valverde es elemental para su equilibrio y tranquilidad mental a nivel defensivo. ¿Piensas que Valverde realmente va a ser ese jugador titular desde el flanco derecho? ¿O ves mucho espacio de titular para Rodrigo o incluso, yo que sé, Asensio? Mira, no, yo creo que Valverde va a ser titular, sobre todo porque Rodrigo todavía tiene, o sea, que hace grandes partidos de suplente, los hace de suplente, no los hace de titular. O sea, entonces a mí lo que me parece es que tiene que seguir aprendiendo y hasta el momento en que Rodrigo derribe la puerta es cuando Ancelotti va a decir, vas a entrar desde un principio, ¿no? Mientras tanto va a mantener ese jugador que es un box to box, que nunca se cansa, que le cubre varias secciones del campo, que sube y baja, que tiene visión de juego, que es un porcento físico porque está alto, es fuerte, que tiene la garra charrúa, que todos conocemos. Entonces, todos estos elementos lo hace un jugador sudamericano, pero muy a la italiana, seguramente eso es lo que le gusta a Ancelotti. Y lo que dijiste es muy básico y es clave. Ancelotti ve cómo construyó al equipo, lo está construyendo primero en defensa, la mejor defensa del mundo, bueno, el mejor portero del mundo, para mí la mejor defensa del mundo. Medio campo también. Y lo último que dejó, a ver si sucede, ojalá, bueno, yo todavía tengo la esperanza que querían que no, que traigan un 9 de sustituto, si no ahorita hablamos de Iker Brown. Pero bueno, lo está construyendo de atrás para adelante. Y es obvio que una buena defensa y una buena portería y no encajar goles te va a dar títulos, más que tanto meterlos, ¿no? En esta temporada, a mí me parece que entre el Barcelona y el Madrid, sí se va a ver una diferencia en el Barcelona que va a meter muchos goles por fuera. Aparecería que los va a meter por lo que tiene arriba. En teoría. Pero el Madrid, al revés, tiene que encajar mucho menos. Y tal vez ganar por mínimas, tal vez ganar 2-0, 2-1. Pero mientras gane, bueno, el sume está bien. Pero sí, yo creo que Valverde va a seguir ahí hasta que Rodrigo derribe la puerta y lo va a hacer, claro o temprano, de esos jugadores. A mí me gusta mucho la idea de Valverde en esa zona, más que porque sea su zona natural, que no lo es, es por lo que ofrece al resto del equipo, ¿no? Lo que ofrece de ayuda a los centrocampistas, delanteros y al propio Carvajal. Como siempre decimos, es un poquito, entre comillas o sin entre comillas, el eslabón más débil dentro de lo que es, ¿no? La defensa del Real Madrid, ¿no? Hablando de, ya adelantándonos a la línea de ataque, que está siendo realmente lo que la gente, pues le está generando en cierto modo algo más de inquietud. Acabas de comentar el tema este del nueve recambio de Benzema, que no hay un recambio, parece natural, ¿no? Parece que no hay un futbolista que sea natural como alternativa nueve a Benzema. Está claro que Vinicius va a seguir siendo clave, él sigue creciendo, viene a hacer otro partidazo en la Supercopa, la confianza es máxima en Vinicius. Rodrigo es lo que dices, está en un año de crecimiento, marca goles importantes y es una alternativa buenísima. Karim es el mejor jugador ahora mismo del mundo y a partir de ahí, a partir de ahí, porque Valverde es otra cosa, a partir de ahí, a nivel de atacantes se generan dudas, ¿no? Porque Marco Asensio termina contrato en 2023 y también vemos lo que es, qué tipo de jugadores, un poco frío, de latigazos, de momentos puntuales. Mariano... No sé ni qué decir, o sea, es lo que es, un jugador para Primera División, pero no para el Real Madrid. Y Eden Hazard, que es otra gran incógnita, que quizás sea ese elemento sorpresa que le pueda dar ayuda al equipo. Analízame un poquito, Alex, cómo ves el ataque del Real Madrid y si piensas que con esto, si no llega nadie, realmente tenemos un ataque seguro. Mira, lo que es una realidad es que Vinicius y Benzema, para mí, es la mejor dupla de ataque hasta el momento. Tienen un nivel bárbaro. Vinicius sigue creciendo de una manera impresionante, exponencial. Ayer se vio, no lo pueden parar, lo rodean tres, cuatro jugadores, sabe salir, si no sabe mantener la pelota. Benzema tiene una comunión increíble con él, se entienden hasta sin verse. Entonces, mientras estos dos se lesionen, o, bueno, se lesionen, pero por pocos partidos, no vamos a tener problema. Pero del lado derecho, ahí es donde yo creo que existe la necesidad más grande por todo lo que estás hablando, porque esos tres jugadores, tanto Rodrigo, Asensio y Valverde, están ahí compitiendo por un puesto y no tienes un claro titular. O sea, los usas en un partido o en otro, pero, bueno, yo creo que Asensio va a jugar muy poco. Me parece que debería de haberse ido, cuando menos, pensar, no voy a jugar tanto. Entonces, para mí, lo mejor es exponerme a otro tipo de fútbol o en otra liga y tratar de ganar minutos, porque ese sería lo que yo haría como un profesional. Y con Mundial de por medio, además, para él, Alex, con Mundial de por medio. Ah, sí, sí, que tiene que exigirse para la selección. Pero bueno, yo no creo que en el Madrid tenga muchos minutos, pero del otro lado estamos bien. Lo que me preocupa también es que estos dos monstruos no tienen un sustituto exacto, sobre todo Benzema. A Hazard lo vimos en la pretemporada, lo quisieron poner en unos partidos de titular de paso nueve, no dio el ancho, no dio lo que se necesitaba en el equipo. Entonces, pues me preocupa muchísimo a prevalecer en la pretemporada y en cuanto a los entrenamientos y ahorita los entrenamientos cuando ya empiece todo está jugando, está bastante bien, está fino, pero eso no se está traduciendo en el campo porque necesita ritmo de juego, minutos, etcétera, para poder hacerlo. Entonces, ahí me preocupa muchísimo el tema de Benzema. No sé si con el nuevo fichaje de Iker Brown, pero siendo un chaval, quién sabe si lo vayan a meter tanto si vaya a entrar en ese juego. Va al Castilla en principio. Va al Castilla. Va al Castilla. Entonces, esa es la valoración en general que tengo, es rezar a Dios o a cualquier... Al Dios del fútbol que haya y que no tenga lesiones. Y que no se lesione. Mientras no se lesionen estos tres, estamos del otro lado. Hablando de... Vamos a intentar resolver algunas incógnitas individuales. Hemos ido demarcación por demarcación. Lo de Courtois que creo que no tiene... Es que decir, Courtois es el mejor puerto del mundo y ya está. Tampoco hay mucho más. Con respecto a él, a Asar. Vamos a hablar de Asar porque creo que al final también es un tema de debate si tú ves las redes sociales. Tenemos dos líneas. Están los escépticos, absolutos o prácticamente absolutos. Yo estaría en los prácticamente absolutos, no absolutistas, porque siempre hay que dejar un margen en el fútbol para que te pueda sorprender. Los cuales, como digo, creemos poco en que Asar pueda volver a ser un jugador importante. Obviamente no a nivel Chelsea, pero ni siquiera un jugador utilizable realmente para el Real Madrid. Yo estoy más en esa línea. Y luego hay gente que sí que está en una línea de fe, de creer en Asar, de que le ven más fino, físicamente le ven más rápido, le ven en mejor forma física, ha trabajado mucho, eso es verdad. Y piensan que, claro, con la calidad que atesoran sus piernas y ya con la placa fuera del peroné, del tobillo derecho, pues ya todo es cuestión de simplemente que vaya teniendo minutos y aportando. Me gustaría saber un poquito más en profundidad qué piensas de Asar y qué podemos esperar de Asar esta próxima campaña. Yo estoy en medio. Yo no soy de los que le tienen una fe ciega ni tampoco los que los descartan, ¿no? Estoy en una situación de quiero verlo en partidos oficiales, quiero ver... Expectante, ¿no? Esperando ahí. Expectante, exactamente. Expectante y, pues, tal vez no fe, sino beneficio de la duda para ver qué es lo que nos puede dar, sobre todo porque en Bélgica lo he visto y lo he visto bien. Y sé que cuando tienes la experiencia de la Premier y que ya jugaste a un cierto nivel, el cuerpo tiene memoria y puede en algún momento dar ese paso y convertirse en un suplente importante. Ya no lo veo titular en ningún caso. Definitivamente no le va a quitar la banda izquierda a Vinicius que es su posición natural y lo único que espero es que aporte algo, algo al equipo porque tiene ese tiro de media distancia que a veces nos falta a nosotros en Valverde y en él sobre todo tal vez en Casemiro en algunas instancias. Pero creo que él tiene mucha más precisión incluso que Asensio porque he visto bolazos y es la única situación en la cual yo esperaría que nos diera algún aporte en este jugador. A mí me parece un futbolista Alex que luego tiene la inteligencia para jugar también. Los pases, las asociaciones con Benzema se entiende bien. En ese sentido la verdad es que es un tío súper inteligente porque es de esos jugadores que ve el fútbol fácil. A veces digo que Asar es una especie de centrocampista delantero porque lo que hace es crear mucho juego para el resto. Entonces por ahí sí que a lo mejor Asar es un atacante distinto al resto y puede entrar en dinámica pero como digo es que es un jugador que al final ha estado tres años apagado fuera de cobertura con lesiones, con problemas y lo que se le ha visto durante los últimos meses pues la verdad es que no ayuda realmente a pensar en un Eden Asar en un Eden Asar importante. No sé, no lo termino de ver la verdad. En cuanto al tema de Mariano yo de Mariano creo que hay que hablar en el sentido de que para mí es uno de los jugadores menos profesionales que he conocido la verdad. Yo creo que es de los... Mira, ¿sabes qué pasa con Mariano? Esa parte de eso creo que el club debería tomar una determinación de pagarle lo que... O sea, rescindirle el contrato y pagárselo tal vez tomando el cumplimiento desde el club pagarle lo que se le debe y adelante. Porque eso sería ahorita como está Mariano una inversión para nosotros en lugar de un perjuicio entonces... No sé si el Madrid no suele pagar este tipo de... No suele hacer este tipo de acciones pero sí lo que podría hacer y yendo por tu línea y cojo el testigo es pagar parte del contrato y facilitar la salida para otro club pero claro, el problema es que este tío no quiere irse. O sea, es una auténtica garrapata dentro del vestuario. Sí, 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 es un lastre y no... O sea, entra... Lo vi con el Barcelona tuvo una solo, no la metió ni siquiera es para bajar ni echarle ganas cuando se necesita cuando menos que estuviera ahí aportando como perro de casa atrás que se le diera pero no, ni siquiera eso entonces es una es una lástima por lo que en un momento fue que se haya dejado ir y que ahorita lo que quiera nada más es cobrar venga a su reino sin dar nada y pues ese tipo de jugadores creo que la directiva ha aprendido sobre estos errores y no los va a volver a cometer en un futuro ya lo hemos visto con los fichajes que eran posibles en la delantera que sonaban y no vemos movimiento entonces es posible que la directiva ya haya aprendido y no lo haga. Pues, sí. A ver qué pasa. A ver, a ver, a ver. El tema del 9 yo creo lo he dicho ahora mismo comentarlo parece casi más una ilusión que otra cosa porque parece muy difícil que vaya a venir alguien. El que sí que viene es Iker Bravo por tocar un poco algo ilusionante en forma de materia de fichajes parece que el Real Madrid Castilla va a sumar talento está fichando jugadores de talento luego está haciendo la política de venderlos con el 50% de los derechos federativos para verlos crecer en otros equipos caso de Miguel Gutiérrez por ejemplo parece que de Juan Mila Taza Antonio Blanco etcétera es una política que está llevando el club pero con respecto a Iker Bravo pues oye parece que sí ¿no? Es un talento un talento especial Alex yo a mí me ilusiona un poquito la verdad a mí me ilusiona mucho lo he visto lo he visto y tiene esa vertiente del delantero moderno que tú mencionaste un poquito con Hazard y que sabemos que es Benzema entre centrocampista delantero tiene la habilidad no solo de rematar en el área sino saber asociarse con los demás irse un poquito para atrás inclusive tomar el balón gambetear meterlos es buenísimo a mí me encanta este jugador y sé que si se esfuerza y sigue la niña en la que está va a triunfar obviamente no lo podemos dar por hecho porque no sabemos el futuro es como siempre son las apuestas es como cuando tú haces una apuesta en tu vida y no se da pero tiene buena pinta tiene buena pinta y necesitaría la confianza porque muchos de estos jugadores apenas son niños entonces necesitan que alguien los lleve de la mano en algunos aspectos de la vida para que se terminen de formar y aporten al equipo lo que nosotros necesitamos que más quisiéramos que fuera un Raúl 2.0 en algún momento pero bueno habrá que ver primero en el Castilla cómo le va y después incorporarlo poco a poco al primer equipo como están las cosas es muy posible que necesitemos su ayuda sí porque parece que olemos a plantilla de 22 23 fichas ya sabéis que el Real Madrid y los equipos de primera división pueden tener hasta 25 fichas entonces bueno iba a haber un espacio oye si algún chaval se lo gana pues a lo mejor Ancelotti empieza a dar algo de minutos aunque hay que decir que Ancelotti la temporada pasada solo dio minutos como tal a Miguel Gutiérrez y por necesidad ya que Marcelo no estaba para comparecer y Mendy estaba lesionado vamos a hablar un poquito en esta recta final de charla Alex del Barça ya haremos un análisis al pormenor de lo que es la comparativa de plantillas claro lo haremos cuando ya oficialmente sepamos que tiene sobre todo el Barça porque el Barça ahora mismo hay dudas de quién se va a quedar quién sale y tal pero tal y como ves este Barça que además sé que has hecho los deberes y has estado estudiando ahí al Barça por menor viendo que tiene de bueno menos bueno tal ¿qué Barça ¿qué Barça esperas este año? nuestro máximo rival ¿esperas un Barça máximo rival en Liga pero también potencialmente rival importante en Champions simplemente en la Liga Nacional? cuéntame un poquito lo veo avanzando en la Champions lo veo avanzando en la Champions hasta cuartos octavos cuartos de final creo que tiene un equipo mucho más consolidado tiene jóvenes muy buenos Pedro y Gabi tiene experiencia en Busquets tiene a Dembélé que si no se lesiona va a ser una muy buena pieza sí ahí cuando ese es un punto bueno de análisis cuando veamos la comparación entre las plantillas Dembélé-Rodrigo con cuál te quedarías ahí sería esa es la única duda en la plantilla entre unos y otros pero en la Liga sí los veo potentes como rival importante potentes sobre todo por Lewandowski sobre todo porque acá los equipos se le echan hacia atrás le tienen miedo pero es lo mismo en la Champions que le van a ir de tú a tú y que un Manchester City le va a ir a comer o le va a ir a un match etc entonces en ese sentido me parece que el Barcelona sí se se ha hecho más fuerte con los fichajes pero no a un nivel para ganar la Champions y tampoco creo que gane la Liga no puedo equivocar obviamente pero el Madrid es más equipo es más equipo como equipo es más química es más confusión va a ser muy importante ganar los clásicos va a ser muy importante que esos partidos directos nosotros tomemos ventaja y también las ventajas de puntos que podamos agarrar durante este primer inicio de temporada hasta el Mundial eso va a ser relevante pero sí veo que el Barcelona pues va a volver a ese ese punto en donde estaba compitiendo con nosotros y en la Champions a octavos tal vez cuartos tal vez cuartos para mí el Barça ha dado un salto muy importante a nivel de talento de calidad y de físico creo que sobre todo de físico y de movimiento ritmo las figuras de bueno Lewandowski uno de los tres cuatro mejores nueves de Europa sin género de dudas ahora mismo Rafinha que es un extremo titular por momentos con Chichi en Brasil dentro del franco derecho Dembélé que creo que motivado es una de las grandes estrellas del Barça para mí un jugador que debe ser internacional con Francia luego ya entraremos en los análisis en los duelos con los jugadores del Real Madrid ahora simplemente para dar ahí un poquito pincelada y luego es que encima pues oye si te fichan a Bernardo Silva Frankie De Jong no va a seguir y Depay yo creo que tampoco ya lo hablaremos porque estos dos no parece que vayan a estar no caben no caben todos por el tema también límite y masa salarial etcétera entonces pero claro con Bernardo Silva Pedri Gabi Franke Sien me parece un buen jugador también y Busquets sigue siendo un jugador que todavía te da cosas y luego en defensa para mí ahí han dado un salto de mejoría con Jules Punde y Christensen bueno Christensen es un buen central pero va a ser mejor que el Englet desde mi punto de vista y luego sobre todo Araujo que es un defensa titular les viene muy bien porque con Araujo ya tiene Araujo a su compañero para subir el nivel físico en defensa Araujo para mí es de los 5 o 6 mejores centrales del mundo y encima Marcos Alonso si lo llegan a cerrar es una alternativa buena para Jordi Alba más fuerte físicamente más potente jugador con más recorrido con menos talento que Jordi Alba pero con más recorrido y con mejor físico y mejor oxígeno entonces me da a mí la sensación de que al margen de palancas y al margen de la lamentable gestión administración de los recursos económicos que eso sería otro tema a nivel estrictamente deportivo que es lo que nos atañan en esta tertulia en este análisis yo pienso que el Barcelona ahora mismo es top 5 o top 6 de Europa para mí luego hay 4 o 5 equipos que son un poco los que hemos dicho Manchester City Real Madrid PSG que para mí está fichando lo que necesita ojito el PSG este año que ha fichado lo que necesita y no solo a golpe de talonario sino con cabeza jóvenes como Renato Vitinha Quitique también jugadores que creo que a Galtier le pueden dar bastantes cosas el Chelsea que creo que va a ser un equipo súper fuerte el Liverpool y el Bayern de Múnich y a partir de ahí pues quizás pueda estar el Barça no sé cómo lo ves tú a esa lista Sí, yo lo veo también así o sea, veo en Araujo en Jordi Alba tal vez de eso no tanto pero y Koundé que ficharon porque Piqué es posible que se haga un lado con tanto tanto talento en la media en la defensa central los veo que que taparon ese hueco que tenían y la asignatura pendiente para ellos no era tanto arriba sino abajo lo hicieron muy bien vamos a ver si con esto los alcanza como tú dices para llegar a instancias importantes que serían si estuvieran en el top 5 pues semifinales de la Champions cuartos años sí, pero no yo creo que no todavía no está sí están en top 10 del mundo pero no en los cinco mejores porque ahí tienes que meter otras plantillas que tienen ya más tiempo jugando y más experiencia y es posible que esto les dé un handicap diferente que no tienen Barcelona que aún con tanto talento tú sabes que se tiene que acoplar ese talento y tiene que jugar bajo la misma lo que pasa es que yo creo que hay jugadores del Barça que ya saben muy bien a lo que juegan y creo que los automatismos los van a coger con Xavi que me parece un buen entrenador a nivel personal no me cae nada bien pero como entrenador creo que le va a dar mucho sentido y creo que el acoplamiento lo va a necesitar pero no creo que vaya a ser tan largo como se piensa creo que va a ser un equipo que va a competir más rápido de lo que la gente piensa y luego mi opinión también es que esta liga para que el Madrid la gane o el Barça también vamos a más de 90 puntos 89, 90, 91 puntos yo creo que es una liga no de los no de 100 puntos ni de coña pero sí que entre 88 y 92 puntos yo veo esta liga te voy a Alex para cerrar preguntar una última cosa tío así te lo voy a lanzar en modo sorpresa sorpresa quiero un pronóstico tuyo sobre qué piensas a dónde va a llegar el Real Madrid a nivel liga y a nivel Champions ok ya lo he hecho pero te lo voy a decir a nivel liga la va a ganar con pocos puntos 2, 3 me parece igual en la tesitura que tú estás 92, 93 puntos el segundo 89, 88 por ahí le vamos a trabajo vamos a sufrir vamos a tener días en los que se van a sacar partidos a la buena de Dios pero con ese tesoro va a haber portadas duras de los periódicos va a estar bueno y va a haber va a haber ahí tela en el chiringuito sí sí ese programa yo lo tomo como entretenimiento puro y me arriesgo pero bueno y en Champions los veo en semifinales los veo en semifinales ojalá me equivoque ojalá me calle la boca y el equipo y ganen y el equipo en febrero y en marzo que son la parte dura de la temporada sí señor saque saque fuerzas de planquesa porque las van a necesitar con tanto tanto trajín pero los veo ahí liga ganada Champions semis Copa de España que es el gran pendiente del Madrid me gustaría que esta vez cuando menos llegaran a la final y Supercopa de España ganada eso es mi pronóstico no sé si tú difieres en algún yo sí yo creo que esto va a sonar va a ser frío voy a ser frío en este aspecto pero hay que serlo al final si analizamos el deporte al margen de los colores tenemos que valorar otro tipo de parámetros y elementos yo creo que eso los dos lo hacemos yo creo que el Madrid no va a ganar la liga creo que la liga la va a ganar el Barcelona espero equivocarme como tú has dicho con la Champions obviamente porque creo que en el torneo de la regularidad con la liga los arbitrajes el Tebas World el mundo de Tebas todo lo que es el Madrid para ganar las ligas tiene que ganarlas también bastante solvente y creo que siempre tiene que guardar unas ventajas más o menos medias frente al Barça y este año va a ser muy difícil porque el Barça le ve muy superior con respecto al equipo de la temporada pasada o incluso la anterior donde no ganaron tampoco pero pero si las cosas van bien yo creo que el título va a ser la Champions porque el Real Madrid o sea espero que esté en otro periodo de consecutivas conseguir varias Champions consecutivas en otro reciclo de Zidane pues con Ancelotti quiero pensar y creo que tenemos miembros competitivos lo que tú has dicho somos un equipo sólido, competitivo nadie sabe pelear mejor venimos con una confianza tremenda habiendo remontado lo irremontable tenemos calidad sigamos bien físicamente y Pintus consigue que el equipo llegue bien creo que no vamos a ser muy regulares con la liga de por medio a lo mejor algún bache pero creo que para Champions vamos a llegar bien la Copa del Reino la veo la Copa del Reino la veo y yo veo Supercopa de España y Champions dos títulos te digo algo que estamos muy mal acostumbrados con el doblete este año pero vamos ganar Champions y Supercopa de España para mí exitazo ya vas a ver tú como el Barcelona ganando la liga y nosotros la Champions no van a celebrar nada no van a celebrar nada eso ya pasó pero bueno seguramente van a meter alguna cosita por ahí para desveritar eso siempre para quitar crédito y valor al Real Madrid para eso tienen siempre tiempo y fíjate que yo lo decía en algún vídeo ¿por qué les cuesta tanto hacer objetivos? ese sería un tema de análisis y muy largo en algo pero sí yo he visto los canales de otras personas que colaboro y creo que tratamos de hacer objetivos tanto menos en lo que vemos si yo acabo de decir que el Barcelona pienso que va a ganar la liga y no tengo rubor en decirlo lo digo yo también pienso que si se puede complicar claro y como te digo me puedo equivocar pero veo más equipo en Madrid pero si me pones a decidir sobre la liga o la Champions eso es pues ahí ahí está chicos vemos un poquito nuestras predicciones estamos donde estamos a principios de agosto pero oye Alex y yo por lo menos nos mojamos que para eso me venimos para mojarnos que si no pues qué tontería para eso estamos para crear contenido charlar claro sí señor así que nada esta es la charla con Madridismo duro con Alex como siempre un auténtico honor un auténtico placer tío nos vemos en la próxima muchísimas gracias que hasta luego comunidad cuídense chao chao chao